Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Araceli y soy orgullosamente nicaragüense. Gracias a todos por estar aquí, gracias a las personas que se han suscrito a este canal, muchísimas gracias y espero que disfruten los videos que nosotros posteamos. Bueno, dicho esto, quiero que sepan que en el video de hoy quiero explicarles qué es Civil Air Patrol o Patrulla del Aire Civil, a como el título de mi video lo dice. Bueno, Civil Air Patrol es una división de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o auxiliares que se encargan de atender servicios de emergencia del estado o de comunidades locales, tales como rescates o búsquedas de diferentes categorías. También este programa de la Fuerza Aérea abarca educación para sus cadetes o ellos le llaman cadete a estos niños que pertenecen al grupo y abarca educación aeroespacial. Reciben entrenamientos de vuelo a un costo muy barato en comparación con lo que pudiesen ir a pagar a un lugar privado y pagar por entrenamientos de vuelo. También reciben educación fitness, educación de seguridad de internet y educación en liderazgo. Todo esto es parte de esta organización sin fines de lucro de la Fuerza Aérea, donde apoya niños de las edades de 12 años en adelante. Hay muchísimos muchachos que se han preparado ahí desde los 12 años. Alan, nuestro hijo, tiene 5 años de pertenecer al grupo y él ha definitivamente aprendido muchísimas cosas. Para un muchacho adolescente el rango que él tiene ha sido más de lo que nosotros pudiésemos haber esperado de Alan con solo 16 años. En esta organización, en este grupo, pueden participar niños de toditos los estados porque el grupo Civil Air Patrol está alrededor de Estados Unidos y pueden participar, el único requisito es tener 12 años. No necesitan ser hijos de padres militares, no necesitan tener un carnet de militar para participar en este grupo y para ser parte de la educación tan grande que está brindando la Fuerza Aérea con este programa de los Civil Air Patrol. También ellos hacen un campamento anual donde reciben por 8 días, ellos se van, los mantienen en un edificio en habitaciones de universidades donde reciben un programa que participan coroneles, comandantes y personas muy importantes dentro de la Fuerza Aérea y les enseñan todo tipo de educación. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo educacional que pertenece meramente a lo que es el área militar. Estos niños cuando llegan a cierto tiempo ellos deciden qué es lo que quieren ser al final, si quieren entrar a la Fuerza Aérea y todo esto que ellos acumulan, todos esos premios que ganan, todos esos reconocimientos, todas esas etiquetas que tienen en su uniforme son cosas que ellos se los comienzan a ganar desde que entran al grupo, desde que comienzan desde los 12 años. Si son padres latinos, viven dentro de Estados Unidos, yo les invito a averiguar la educación que ellos reciben dentro de esta organización de la Fuerza Aérea y pueden averiguarse a través de la página web que ellos tienen, pueden también averiguar a través de su página de Facebook porque Cyber Air Patrol tiene una página de Facebook también, pueden buscarla en cada uno de sus estados donde pertenezcan. Es un lugar donde sus hijos van a aprender una educación antes de entrar a una universidad o antes si ellos deciden de entrar a la Fuerza Aérea. Ellos reciben una cantidad de reconocimiento bajo sus mismos esfuerzos que tienen que luchar muchísimo, tienen que estudiar muchísimo para poder obtenerlo. Bueno, ¿por qué les quiero explicar esto en este video? Porque mi próximo video es un video de una escena que tuvimos, una escena que este grupo militar hace todos los años. Alan pertenece a este grupo y todos los años nosotros los padres participamos en una escena porque ellos reconocen a los cadetes, le dan los reconocimientos que ellos se han ganado y todo el esfuerzo y ellos quieren agradecer también a los padres por apoyar a nuestros hijos en andar en el programa. Entonces, en el próximo video yo les voy a mostrar todo lo que pasó en esa escena. Es una escena también para pasarla bien, para divertirse. Entonces, ellos hacen una bebida especial donde si uno de los cadetes mira que alguien está como quebrando las reglas, como que no te sentas así o como que no aplaudes así, sino que hay que aplaudir con una cuchara, todo eso lo van a poder observar en el video. Entonces, uno de los cadetes puede acusar al otro y mandarlo a beber esa bebida que lleva mostaza, salsa picante, que lleva soda, lleva salsa ranch, todas esas cosas. Es una bebida un poquito asquerosita, pero es parte del juego, es parte de la diversión. Para hacer la cena, aparte de ser una cena que tienen que cumplir con toda esa educación y todas esas formalidades, también hacen esta cena de una manera divertida. En esta cena, Alan, nuestro hijo, se ganó el título de sargento del año para el estado de Ohio. Un título por el cual él estaba tratando de prepararse por cinco años para poderlo llegar a obtener. Nos sentimos muy orgullosos de Alan, nos sentimos muy felices, me da mucha emoción saber que mi hijo cumplió con estos logros y estamos muy contentos. Y mis lágrimas no son de tristeza, sino que son de muchísima felicidad porque es increíble que tu hijo, a la edad de 16 años, pueda llegar a haber obtenido estos logros. No fue gracias a mí, no fue gracias a mi esposo, nosotros solo lo apoyamos. Fue gracias a todos los esfuerzos que él hizo para merecer ese título. Espero que le guste, espero que lo disfruten, estoy muy feliz. Y yo sé que este video va a quedar por años aquí. Y Alan, te felicitamos y te amamos y gracias por tu esfuerzo. Y gracias porque a tus casi 16 años nos has dado más de lo que nosotros hubiésemos esperado por un niño de tu edad. Sigue adelante, te queremos, disfruta tus logros, que yo sé que vienen muchísimos más. Y aquí se los enseño a mi familia para que los disfrute, a mis amistades. Y para adelante, muchísimas gracias por ver mis videos. Disculpen mi emoción, pero es emocionante saber que tu hijo se gana un reconocimiento de esta categoría. Es más, no se ganó uno, se ganó dos. Estamos muy orgullosos. Espero que disfruten el video que viene, que es un poco largo, pero es bonito, es emocionante. Y espero que otros padres se inspiren en verlo. Compartan este video con otras personas. Compartan el video con padres latinos que viven dentro de Estados Unidos. Si ustedes están en Nicaragua o en otro país latinoamericano. Y pueden pasar este video a estos padres donde pueden informarse de la gran educación que sus hijos pueden recibir dentro de esta organización de la Fuerza Aérea. Se los agradecería muchísimo. Si hay algo que nosotros podamos hacer también por ustedes, quizás orientarlos en cómo llegar a pertenecer a este grupo. Ustedes pueden escribirme en los comentarios de este video. Con muchísimo gusto podemos entrar en contacto con ustedes para que sus hijos también, si quieren, puedan participar en estos programas. Gracias otra vez nuevamente por estar aquí. Gracias por escucharme y espero que disfruten el próximo video. Los veo hasta la próxima y que Dios los bendiga. Bye, bye. Chau. 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 Chau.